Hola amigos de Aupur, mi nombre es Celina María Restrepo Serna, mi emprendimiento es Delicias Anilé, es repostería, panadería, transformados. Delicias Anilé surge a través como de una dificultad económica y yo dije pues de igual manera si ensayo con mis productos pues nada se pierde, vamos a hacerle. A mí toda la vida me ha gustado mucho lo que es la cocina, lo que es los dulces, las tortas, los postres, entonces empecé en el 2016, empecé haciendo torticas, pues de igual manera la historia pues siempre da como risa porque son anécdotas y experiencias que viví, lágrimas que me tocó con las primeras torticas que hice que se quemaban, había que coger el rallador, había que medio organizarlas un poquito, gracias a mi Dios y a mucha gente aquí en Urrado que me apoyaron. Un emprendimiento que también le ha permitido a doña Celina generar empleo, ya que comparte su receta de hojuelas con alguien que es cabeza de familia y así todos juntos van saliendo adelante. Delicias Anilé prácticamente es totalmente empírico, es solamente coger a veces recetas del Youtube, es inventar también, es crear, es coger este ingrediente aquel, juntarlo, a veces dar resultado, otras veces ni yo misma me lo como y guácala para lo orgánico, pero son más los resultados positivos que he tenido con todo lo que he hecho empíricamente que los fracasos. Gracias a Dios sí, este es el sustento de mi niño, de mi hogar, el mío, con el que le ayudo a mi mamá y bueno con el que en todo el pueblo me conocen como Delicias Anilé, con el que participo también en el Festival Jibuzú Campesino, tengo muchos compañeros que me aprecian, me quieren, yo los quiero mucho a ellos y bueno ahí debamos de la mano todos como tratando de sacar nuestros emprendimientos adelante. ¡Gracias por ver el video!